Esta rica comida está siendo preparada para ser regalada o obsequiada a la gente que el día de hoy viene a esta comunidad. Vamos a preguntarle a esta señora el por qué ella realiza esta reliquia. Señora, ¿por qué hacer reliquia? Para invitarles a todas las personas que gusten y quieran venir por la fiesta patronal del señor San José. ¿Esto lo hace año con año o es nada más en esta ocasión? Año con año hacemos estas comidas para toda la gente que guste y quieran venir. Se ve bien deliciosa esta comida, quiere decir que un rato más vamos a venir a disfrutar de esta deliciosa comida? Sí, aquí lo esperamos para que se vengan a comer un taquito. Gracias, muy amados. De Chicago que no pueden estar aquí pero que nos están viendo para que saboreen estas ricas comidas. A mis hermanos, a Ricardo, a Junior, a Biel, a Carlos, a mis cuñados, Manolo, a Luz y a todos los que nos estén mirando. Para la familia Rocha Castro. Gracias. Y con este God. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!